Es un disco muy autobiográfico también y muy atrevido en todo lo que son la fusión de los estilos. Me atreví, siento en este disco a fusionar estilos que antes quizás no hubiera fusionado, como el funk, el dub, el house, pero siempre teniendo como base lo que es el rap, la cumbia y el reggae, que son como los estilos que a mí me permiten como plataforma ir a fusionar con otros. También tiene invitados que quiero mucho y muy importantes para mí, la colaboración de Pocho de la Pantera, de Leo García y de Mimi Maura y de Lisa Kerner, que son todos artistas que yo admiro mucho y han sido muy generosos conmigo. Este es un disco donde la militancia está a flor de piel, pero esta vez creo que elegí la vía militante desde un lugar autobiográfico. Antes quizás militaba más desde un lugar de más baja línea o diciendo para mí lo que tenían que hacer, lo que teníamos que hacer para llegar revolucionariamente a alcanzar como la sanación. Entonces, me parece que eso era muy ambicioso poder bajar una línea así y creo que me he despojado de un montón de esos objetivos. Ahora estoy mucho más aquí y ahora y pienso también que para poder militar y que la lucha sea potente es necesario ponernos de acuerdo primero y conciliar. Entonces, este disco claramente nos está diciendo que ya nos tenemos que poner de acuerdo porque si no la lucha se cae. Yo vivía en la calle Bolivia y hago un estilo callejero, entonces apropiarme del nombre de esa calle me pareció bárbaro. Y utilizar esta palabra que también se usa muchas veces a modo de importación indiscriminada, me pareció muy bien hacerle justicia y ponerle al lado una palabra tan fuerte y latinoamericana que para mí denota mucha potencia de un pueblo revolucionario. Entonces, Miss al lado de Bolivia tenía mucho más sentido. Mi Bolivia habla de todo. Ella dice, vos la escuchás hablar a ella y ella es de todo, hace de todo. Es psicóloga, es de todo. Es como Walt Whitman, ¿viste? Es preso, es ladrón y es policía y es, qué sé yo. Ella, ¿viste? Está en toda. Disfruta la vida a su manera. Y la canción habla un poco de eso, ¿viste? Y hablan, dicen que la boca de ella es peligrosa. Vamos a ver porque le voy a dar un beso en la boca. Bueno, participé en el tema Tomate y el Palo y está buenísimo cómo lo armó. Ella armó toda una situación que, la cual me identifico muchísimo, que es un poco como el desamor, ¿no? Es un factor de desamor y festejarlo con el baile de la cumbia. Por ejemplo, me parece lo mejor. O sea, festejar una cosa que duele me parece que es muy curativo. Porque vos estás bailando algo que en realidad es algo que querés liberarte. Bueno, me encantó el tema, la participación que yo tengo es una participación importante. O sea, es muy lindo. Hablamos, aparezco como lo que soy, su amigo y consejero. Y fue muy gracioso porque cuando grabamos la canción terminamos hablando de lo mismo. O sea, es real, realmente real. Lo que salió en la canción, lo que se dice, es algo que pasó de verdad. Cuéntame, ¿qué opinás sobre la ley de música? Estoy siguiéndola casi desde el principio. La milito, soy activista de esa ley y acompaño todo lo que puedo desde mi humilde lugar. Estoy muy contenta porque siento que es una ley muy imparentada a la ley de medios que tiene que ver con la multiplicación de bocas de expendio de la expresión artística, en este caso musical. Entonces, la redistribución más democrática de recursos también del país, institucionales, y la regulación de esa distribución para los músicos, para dignificarlos como trabajadores también, me parece que sobre todo ahí es donde está una de las patas más fuertes de la música, de la ley de la música y también la creación del instituto, por supuesto. ¡Gracias!